ok estimada audiencia yo quería compartir unas ideas que se me ha olvidado decirles acerca sobre el del uso que se le puede dar a la canción waiting for your love bueno a mí se me había olvidado mencionarles estimada audiencia sí si desean utilizar la canción la melodía waiting for your love que es de mi propiedad y sus variaciones por ejemplo para anuncios de publicidad y comerciales de tv y de radio yo pienso que esa acción también está abierta yo bueno estaba grabando los vídeos yo solamente pensaba en conseguir performance performance potenciales es algo que yo pensaba pero analizando un poco más la situación y las posibilidades para la canción waiting for your love acabo de recordar que también es importante hacer negocios con esta canción pero en el ámbito de los comerciales anuncios de publicidad para radio televisión por ejemplo no y bueno hay que ponerse de acuerdo si ustedes desean alguno de ustedes desea utilizar esa canción o esa melodía para tal propósito para acordar el monto de regalías o alquiler no sé que yo merezca porque soy el dueño de esta canción entonces también quería recordarles también que otro uso interesante que puede recibir esta canción es en el ámbito de los videojuegos si es que desean utilizar la melodía para musicalizar algún videojuego y bueno recordaba el caso en donde un youtuber de los eeuu de norteamérica me escribió pidiéndome permiso para utilizar la música de la melodía cantada en voz de mi canción y el que reforma y lo bueno eso fue hace un año dos años atrás pero no pudimos llegar a ningún acuerdo y era de acuerdo era bien informar era un jovencito que hacía videojuegos entonces la idea es esta mi idea es informarles a ustedes a audiencia de youtube que también si no tienen banda de rock y deseamos hablar si no son vocalistas cantantes solistas y deseamos usar esta canción bueno para el propósito de los videojuegos el propósito de la publicidad bueno pónganse en contacto conmigo y y hagamos como una especie de acuerdo donde donde ustedes utilizan ese material y a mí se me paga por el uso que ustedes deben de ese material eso es una idea interesante un buen uso que se le puede dar una canción importante porque ha habido canciones populares famosas que han sido usadas para el ámbito de de la publicidad y también claro los videojuegos hay canciones canciones que han sido usadas para los videojuegos bueno entonces esta idea es que la compartirse a la ustedes estimada audiencia bye